No dejo de pensar en ti y quiero despertar, sentir tu corazón Que hermoso debe ser vivir una pasión, los dos tan felices Poderte recordar con ansiedad, oírte responderme a mis con ilusión Tenerte junto a mí, soñar y recordar los dos tan felices Siempre juntos con nuestro amor, este amor de juventud Todo bebé para los dos, ha de ser un cielo azul Solo tú y solo yo, un mundo entre los dos feliz Y sin final, qué bella realidad mi amor Para tu amor, los dos tan felices Siempre juntos con nuestro amor, este amor de juventud Todo bebé para los dos, ha de ser un cielo azul Recordar con ansiedad, oírte responder mi amor Con ilusión, tenerte junto a mí, soñar y recordar los dos tan felices Pa 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 Un mundo entre los dos feliz y sin final, qué bella realidad, mi amor, para tu amor Los dos tan felices, los dos tan felices, como perdices Los dos tan felices, como perdices Los dos tan felices, los dos tan felices Los dos tan felices, los dos tan felices